Dios le bendiga grandemente que la paz del Señor esté con todos ustedes. Quiero compartir un momento ministerial mayormente. No tengo nada que aportar. Todo lo ha hecho Cristo en mi vida y a Él sea la gloria. Hace unos días subí un video y hablé algo sobre mi testimonio. Y una persona me escribió y me dijo, cuéntenos algo más y quiero hablarles sobre la dificultad del ministerio. Hay gente que quiere ministerio pero no sabe que lo más importante del ministerio es cuando somos forjados y preparados para Él. La gente mayormente se ve en el púlpito, se ve con el micrófono, se ve cantando, se ve ministrando, muestra que Dios va a hacer cosas grandes con ellos. Pero no ve lo que hay detrás del púlpito, lo que hay en el taller. Cuando tú eres forjado, trabajado allí, cuando tú tienes que entender que para Dios ponerte en una posición, debe de ponerte primero en el lugar del proceso. Y necesitamos entender que Dios para ponernos en eminencia, primero tiene que llevarnos al corral. Y Elías para ser rey, tuvo primero que ser trabajado en el corral, después en la cueva y después en el desierto corriendo. Y la gente sueña con ministerio, sueña con que Dios lo use, sueña con ver la gloria de Dios, sueña con tener una gran iglesia. Pero no entiende el poder del sacrificio y el proceso. Cuando Dios me habló sobre el ministerio, tenía 15 años y desde ahí, uff, no quisiera ni recordarme de esos tiempos tan difíciles, donde hubo tanto levantamiento. Y recuerdo que un día en esos levantamientos le dije, Señor, ¿por qué tanto levantamiento? ¿Por qué? Mi pastor, que un hombre de Dios tremendo, el Señor lo tiene en gloria. Un hombre tremendo, ¿por qué no entiende ni mi ministerio? Y el Señor me dijo, yo necesito que tú pases por ese proceso para que tú no hagas lo mismo con lo que voy a poner debajo de ti. Y ahí yo entendí, wow, cómo Dios estaba poniéndome en ese momento del proceso, para que yo entendiera a aquellas personas que él iba a poner en mis hombros como responsabilidad y de no ponerle gozar al güey que trilla. Dios también trabajó mi obediencia. Porque ustedes se imaginan las veces que yo quería irme de la iglesia. Todo el mundo se levantaba contra mí, todo el mundo me cuestionaba, todo el mundo me ponía en mi entredicho. Y yo me quería ir a la iglesia porque había otra iglesia que me amaban, que me querían. Y el Señor me decía, quédese ahí y aprenda la autoridad, aprenda a someterse. Porque para usted ser autoridad, primero tiene que aprender quién es la autoridad. Y para usted estar en autoridad, tiene que aprender a someterse a ella. Y yo recuerdo que tenía unción, oraba, ayunaba, me metía con Dios poderosamente, el fuego de Dios, Dios fluyendo en mi vida. Pero dio la idea que yo me sometiera al pastor. Y yo recuerdo que iba donde el pastor y el pastor me decía, no, no le vamos a dar permiso para predicar. Y yo me iba triste, le decía, Señor, me estás invitando a predicar. Y el pastor me dijo, obedezca, no vaya a predicar. Pero, Señor, si tú eres el que me manda a predicar, cuando voy al pastor me dice que no, ¿qué tú quieras que yo haga? Obedézcalo. Y es que nosotros no podemos entender que vamos a obedecer a Dios cuando no obedecemos las autoridades que tenemos aquí. Amén. Como dice la Biblia, si usted no sabe cuidar bien su casa, ¿cómo va a cuidar los asuntos de Dios? Amén. Y yo entendí eso. Y fue muy grande mi proceso porque estaba en una iglesia donde yo estaba adelantado al tiempo referente a lo ministerial. Era una iglesia de búsqueda, era una iglesia de ayunas y oración, era una iglesia de mover del Espíritu. Pero una iglesia que le tenía mucho al mover de los dones espirituales. Y a los 15 años, a través de quien Dios me ministró, fue a través de gente que se movía en el Espíritu. Que sabía lo que era orar, lo que era buscar la presencia de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso impactó mi vida. Y cuando yo vi cómo Dios hablaba, que se cumplía. Y conocí un profeta que Dios lo usaba de una manera poderosa. Y eso comenzó a encender en mí una llama terrible. Y yo comencé a experimentar el reino. Y recuerdo que la iglesia, me prohibieron hasta ir a la iglesia. Me dijeron, no, 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 deje de venir a la iglesia porque cuando yo iba en el día, si iba gente, pues yo le oraba, yo le ministraba y me dicen, ¿por qué es esto? Si iba a la vigilia, iba gente, yo le oraba. Porque yo estaba en ese primer amor, en ese fuego de Dios, de yo querer estar en las cosas del Espíritu. Y cuando eso pasa, la iglesia me prohíbe. Solamente vengan los cultos, los diáconos se reunieron conmigo y me dijeron, no, no, váyanse para ir. Y eso sirvió, fue de bendición. Los diáconos y el liderazgo, en vez de cohibirme, los que me estaban impulsando a algo poderoso. Y por eso es que uno debe de entender que uno no puede moverse de una congregación sin Dios hablarle. No importa los obstáculos y la oposición que uno tenga, uno tiene que esperar el momento de Dios. Porque eso me llevó a mí, a irme a mi casa, a predicarle a una mata de coco. Y todos los días de la mañana yo cogí una Biblia grandísima que yo tenía y iba a predicarle a esas matas de coco. Eran como ocho matas de coco. Y en ese lugar yo le predicaba y eso fue practicando y ejercitando mi predicación. Mire que lo que yo entendía que era una obra del diablo para detenerme, me estaba llevando a otro lugar, a otro escenario que yo en la iglesia no lo hacía. Y era que yo comencé a predicarle a la mata de coco, a practicar el mensaje. Y comencé a aprender lo poquito que sé de predicar. Lo aprendí ahí. Y como leí un libro de Samuel Vila llamado El Manual de Homilética, el mejor libro de Manual de Homilética, que es el arte de predicar. Lo aprendí ahí leyéndolo y predicándolo. Y yo veía que todas las tardes yo me ponía a leer mi libro y al otro día yo anhelaba que llegara el otro día de la mañana para yo ir a practicar lo que yo había leído en el libro. Y mi día predicando y formándome. Y ese tiempo fue un tiempo glorioso. Yo recuerdo que mi papá un día me estaba buscando y le dijeron, él se mete por ahí, por ese lugar. Y cuando fue, me encontró. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, hey. Y yo lo miré y me dijo, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Era como que estaba preocupado. ¿Te volviste loco? Y yo le dije, Dios mío. Y me dice, ¿pero qué pasa? Y yo, no, no, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y yo le dije, no, aquí practicando. ¿Por qué voy practicando con esa mate de coco? Y eso me dio a mí el aprendizaje de poder predicar la palabra de Dios. Y llegó el tiempo en que la iglesia casi me expulsó o me expulsó. Y yo me fui a otra iglesia de un movimiento, a otro lugar, como a una hora y media de donde estaba. Me fui a ese lugar a congregar del nuevo movimiento. Y ahí, bueno, el pastor que me recibió, llamado Rafael Tamare, habló con el pastor de donde fui expulsado. Y me dijo, no, lo que pasa es que él profetiza y quiere estar profetizando y militándole a la gente y hablándole a todo el mundo. Y no se sujeta. Y yo, lo que ellos querían que yo me sentara, que él no ministrara. Pero yo estaba en la iglesia y me sujetaba. Pero cuando fluía el Espíritu, dice la Biblia, que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? ¿Cómo podía yo controlar ese mover del Espíritu? Y aunque pasé muchos momentos difíciles, me mantuve ahí en la iglesia. Una vez me fui en rebeldía, pero Dios me dio a mi vuelva, porque yo no apoyo la rebeldía. Y ahí entendí el plan de Dios en ese tiempo. Fui a esa iglesia del pastor Tamar y este hombre vio mi ministerio, su esposa, Marcia Tamar, que es donde esté, que el Señor la bendiga grandemente. Y ellos me impulsaron al ministerio y comencé a predicar, comencé a dar campaña y comencé a crecer. Cuando uno es llamado, se levantan muchas situaciones y uno tiene que estar preparado, porque el proceso dice si verdaderamente tu sueño te pertenece. Vuelvo a repetir eso. El proceso dice si verdaderamente el sueño, tu sueño te pertenece, porque hay gente que tiene sueño, pero no le pertenece. Hay gente que tiene sueño porque lo vio en otro. Hay gente que tiene sueño porque ve en otro y lo ve bonito y dice, ay, yo quiero hacer eso, pero no le pertenece. ¿Por qué? Porque el proceso cuando llega lo descalifica o lo califica. ¿Qué pasa? Cuando el proceso llega a tu vida, ministerialmente, usted tiene que dar lo mejor de sí. Usted tiene que sacar 100 en el proceso. Y eso te dice, usted puede subir a otro nivel. Pues a mí, sometimiento a la iglesia me llevó, me calificó a que ya yo podía seguir hacia adelante. Y fui donde el otro pastor, él vio que yo era un hombre que me sometía, pero vio que era un hombre con ministerio, con llamados. Y él dijo, fluye en Dios. Y yo recuerdo que yo comencé a fluir en Dios y comencé a ir a los campos. Y su esposa comenzó a involucrarme en el ministerio de ella junto con un sobrino de ella que es pastor ahora, Isaías Valera. Y salíamos a predicar y comenzamos a salir a predicar en muchas partes de nuestro país. Y eso fue tremendo. Nosotros teníamos una agenda llena de predicaciones, Dios respaldándonos, una gloria de Dios manifestándose de una manera poderosa. Pasó el tiempo y llegamos al pastorado. Y ahí entendí cuánto había que pasar para uno calificar en el sueño de Dios. Vuelvo y repito. Cuánto uno tenía que pasar para calificar en el sueño de Dios. Pero que uno con el proceso, el comportamiento y la actitud en medio del proceso, nos hace, nos descalifica para pertenecer a ese propósito. Y necesitamos entender que cuando tú no entiendes el proceso, se pausa hasta que tú lo entiendas. Y cuando tú lo entiendas, es que el propósito va a tomar sentido. Por eso que cuando veo gente que divide en iglesia, que separan iglesias, que se van de la iglesia, yo digo, wow, no entendió el proceso. Y ese proceso quiere decir que no califica para ministrar ni asumir su llamado. Sé que hay gente con llamado, pero no está preparado para él. Hay gente con ministerio, pero no califica para él. Hay gente con un propósito, pero no lo ha entendido. Por lo tanto, tiene que esperar. Y es importante entender el mensaje que nos trae el proceso. Aprender del proceso. Aprender hasta de lo que se levantan en tu contra. Usted no se puede resentir con la gente. Yo nunca me resentí con ellos. Yo entendía que Dios lo que estaba era impulsándome, preparando mi carácter, preparando mi entendimiento, preparando mi vida para este tiempo. Ahora soy pastor por su misericordia y trato de ayudar a otros. No es tan fácil. No es fácil ayudar a la gente. No es fácil ayudar a la gente porque la gente a veces tiene un concepto diferente al que tú entiendes que debe de ser. Y eso choca. Y muchas veces la gente no entiende su llamado. Y uno como pastor que ha sido procesado, que ha venido del desierto, que ha sido trabajado, quiere formarlo. Pero esos hábitos del pasado, esos vicios de construcción, esos traumas y daños en esas vidas, es difícil llevarlo a la conciencia de que tiene que ser sanado para poder ministrar todo lo que tienen. Conozco gente con mucho talento. Conozco gente con mucho ministerio. Conozco gente con unos dones poderosos. Pero no pueden desarrollarlo ni fluirlo. Y están limitados. ¿Por qué? Porque permiten que los hábitos y los vicios de construcción y los traumas del pasado estén gobernando sus sentidos y gobernando su accionar día tras día. Y por más que el ministerio esté en ello, y por más que el don esté en ello, y por más que el talento esté en ello, no pueden fluir. Y eso lo dice en Pedro. Pedro tenía un ministerio grandísimo y un llamado poderoso. Y el Señor le puso y le dijo, yo nunca he comido nada inmundo. Tres veces decía que le fue quitado el manto. Y yo quiero decirle que el ministerio que tuvo Pablo, óyame bien con sus diferencias, era el ministerio de Pedro. Porque Pedro era el líder de la iglesia primitiva. Pero Pablo llegó a tener una importancia enorme. De tal manera que si usted ve en los evangelios, hay de 13 a 14 libros escritos, escritos por Pablo en todo el Nuevo Testamento. Y solamente de Pedro hay, creo que tres cartas o dos. ¿Por qué? Porque no entendió, creo que el primer y segundo de Pedro, porque creo que hecho fue escrito por Lucas. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos limitar teniendo un potencial? Y es por no entender que el ministerio requiere aprendizaje, requiere proceso, requiere trabajar estructura, requiere crear estructura internamente. Una de las cosas que más Dios va controlando en nosotros es el dominio propio. ¿Por qué? Porque si nosotros somos muy impulsivos, vamos a hacer mucho daño, a hacer muchas cosas fuera de tiempo. Vamos a crear cosas fuera de tiempo. O sea, tenemos que tener ese dominio propio. Dice la vida que no hemos recibido espíritu de cobaldía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es tan importante eso, el dominio propio en nuestra vida con el llamado. Porque el llamado con el dominio propio es lo que nos hace resistir las tentaciones. Cuando se oferta a las tinieblas, cuando viene la oferta para corromperte, cuando la necesidad y la oferta se unen y está para venir en contra de tus principios. Volví y repito eso. Cuando la necesidad y la oferta se unen para venir contra tu principio. O sea, cuando tú tienes un principio de Dios y tienes necesidad y hay una oferta, hay un problema serio. Y es que eso viene para detener el propósito de Dios en tu vida. Si tú no tienes dominio propio, si tú no estás seguro del llamado de Dios, la necesidad te puede hacer corromper el principio y la oferta te puede distraer del principio. O sea, que es tan importante tener dominio propio, saber que el llamado viene de Dios. Cuando Dios te llama, tú tienes que estar claro de que Dios fue el que le llamó. ¿Por qué? Porque cuando vengan las presiones y una realidad latente rompiendo o destruyendo, lo único que te va a mantener en pie es que tú hayas creído lo que Dios te dijo, que tú estés seguro de que Dios fue el que te llamó. ¿Usted no se imagina todo lo que a mí me ha pasado como pastor? Tener una congregación, dirigir una congregación, suplir en una congregación, sostener esa congregación, no ha sido fácil. Y tú sabes los embates que han venido, la crítica, los levantamientos que han venido. Y lo único que ha guardado, el permanecer firme en lo que Dios ha dicho, ha sido la conciencia y la seguridad del llamado, del propósito. Por eso es tan importante tener claro el llamado. Cuando yo veo gente que impulsivamente se mueve a tener una iglesia, a ser un pastor, a ser un evangelista, digo, Dios mío, esta gente no sabe el sacrificio ni el proceso del llamado. Y por eso usted ve que hay gente que corre, hay gente que deja el pastorado, hay gente que deja la iglesia, porque creía que todo iba a ser el luna de miel. Y no, hay momentos difíciles en el liderazgo, hay momentos difíciles en el pastorado, hay levantamiento, hay situaciones, hay gente que usted siembra en ello, y se vuelven maloagradecidos, hay gente que usted siembra en ello, que viene como la ovejita peniquebrada, llena de bichitos, enferma, y usted la limpia, la sana, le la engorda, la pone bonita, y después dicen, hermano, Dios le bendiga, pastor, no, por otra iglesia. Y usted no puede resentirse con eso, porque el trabajo fue trabajar esa alma, y se van. Pero hay gente que también usted le dedica todo el tiempo, se van y hablan de usted. Si usted no está claro del llamado, usted vive resentido con todo el mundo. Pues si usted no está claro del llamado, usted vive lleno de odio y de amargura con todo el mundo. Si usted no está claro del llamado, usted deja la obra. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un llamado, usted no depende de los hombres. Y cuando usted no depende de los hombres, usted no tiene compromiso con ellos. Y los hombres, cuando usted le da un mensaje duro, o se van de ahí, y cuando usted está claro del llamado, a usted no le importa si la gente se va o se queda. A usted no le importa si la gente extiende su mano o no lo extiende. A usted no le importa si la gente lo valora o no lo valora, porque usted está claro del llamado. Y es por eso que el proceso, la preparación, la estructura, tiene que ser creada en un hombre con llamado, en una mujer con llamado. Yo veo mucha gente predicando, hermano, sin formación, gente ministrando sin escuela, gente, hermano, ministrando a Dios. Óyeme bien, hasta famoso, pero esa gente nunca supo lo que era disciplina, lo que era adiestramiento, lo que era... Tuvieron que ser adiestrados en el camino. Y usted ve que a la corta o a la larga les sale el problema estructural, porque nunca lo tuvieron. Aprendieron cosas, el ministerio estaba ahí, el don estaba ahí. Sí, verdaderamente tenían el llamado, pero hay un libro que se llama El lado oscuro del liderazgo. Yo le pondré por aquí el libro, la portada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos que las cosas que no resolvemos ahora puede que sean nuestros enemigos para destruirnos mañana. Por lo tanto, hay áreas de nuestra vida que tienen que ser trabajadas para que ellas no vengan con una factura en el futuro y no nos las ceden, no destruyan. Usted sabe la gente que no pudo trabajar una debilidad en sus comienzos y comenzaron el ministerio porque tenían un llamado, porque Dios le dio una palabra, porque tenían un don y dijeron yo puedo, yo tengo a Dios y comenzaron, pero no resolvieron esa debilidad y ese trabajo de estructura que tenían que hacer. No tenían formación, no tenían disciplina, no se sometían a pastor, no tenían una cobertura de una iglesia, no entendían el llamado y esta gente creció en el ministerio, pero allá arriba, al no estar formado, al no saber qué se hace en el proceso, qué se hace en la crisis, qué se hace en la presión, son destruidos y es más fuerte el derribo porque ya están allá arriba, sin fortaleza y esos vientos soplando y esos vientos soplando y eso nos lo enseña Saúl. Saúl fue a conquistar una nación y dejó a los hijos de esa nación vivo y esos hijos destruyeron a sus hijos después de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando usted no destruye sus enemigos ocultos, cuando usted no resuelve sus problemas estructurales en su vida, eso en el futuro se va a levantar para destruirlo y cuando veo a ese hombre y mujer de Dios ministrando la palabra sin conocimiento, sin formación, sino que solamente se basa en un versículo que dice abre tu boca que yo la llenaré y comienzan a administrar sin formación, hermano. Desde que le llega un proceso, se corrompen. Desde que le viene una necesidad y una prueba, que vean niños de ellos gritando, pidiendo leche, que vean a la mujer metiendo presión porque también la mujer que tiene no está formada porque si ella no está formada, ¿a quién tú vas a formar? Esa mujer comienza a meter presión de una necesidad y usted comienza a verse una necesidad. Usted comienza a perder los principios y una oferta que está a su izquierda y una necesidad que está a su derecha presionando. Usted se corrompe y perdemos el propósito porque no fuimos trabajados en el carácter del Espíritu, en el carácter de Cristo, en el pensamiento de Dios para cuando lleguen esos momentos difíciles y necesitamos entender eso. La Biblia dice que Pablo, cuando fue impactado por el Señor y recibió a Cristo, oye, este hombre comenzó a ser formado, ¿cómo este hombre comenzó a ser formado de Cristo para poder entender todo lo que le iba a venir y todo lo que tenía que resistir y cómo tenía que entender el comportamiento debido en medio del proceso? Por eso que cuando la gente me habla a mí de ministerio y allá en nuestra iglesia había un hermano, un hombre de Dios, un hombre con llamadas, un hombre pero una cosa tremenda y este hombre, Dios tenía tantas cosas con él, pero era un hombre que estaba desesperado por exhibir lo que tenía, pero no quería ser trabajado en aquello que le hacía falta y nosotros muchas veces nos enfocamos en exhibir lo que poseemos y usted puede ser distraído, confundido y tener un problema dentro de la casa o dentro de la iglesia o dentro de usted mismo porque no ha podido trabajar eso y por eso es tan importante cuando yo veo gente, yo quiero ministrar, yo quiero ver milagros, yo quiero ver poder de Dios, yo quiero ver a Dios haciendo grandes cosas, yo quiero que Dios me use profecías, yo quiero que Dios me use visión, yo digo Dios mío, si la gente supiera que antes de eso, antes de eso viene un proceso lindo, bonito, oh Dios eterno, bonito, mire, pero un procesito, un proceso, óyeme bien porque es muy bonito, sacadito, con una colbatica, con un pelito, con un perfumito, y ministrar, y mover los brazos, mover la cabeza, y tirar una lengua, y zapatear, y tirar una palabra, y tirar una revelación, y un código, eso se ve lindo, pero el proceso, la formación, el trabajo, el martillo, el cincel, la mano de Dios presionando, mire, porque Dios necesita prepararte, porque tú serás representante del cielo, en el púlpito, en la calle, lo que tú dices, otra cosa, el conocimiento de Dios, es importante en la formación, porque cuando usted es evangelista, maestro, pastor, diácono, su palabra tiene un peso, y usted tiene una responsabilidad, de no confundir a nadie, de no decir algo, que es antibíblico, o que puede, terterriversado, yo también hablé sobre, en estos días un video, sobre pastores, cuidado, ¿por qué? porque muchas veces nosotros no entendemos, que lo que hablamos, tiene un peso muy grande, en el alma, en el corazón, y en la conciencia de mucha gente, ¿qué pasa? nosotros tenemos que entender, que tenemos mucho crédito, delante de la gente, y tenemos que saber, qué hablar, porque la gente, lo puede tomar como bueno y válido, y puede que estemos hablando algo, que no está adherido, a la palabra, que no pertenece al reino, o sea, la formación, es vital, el escudriñar la palabra, el ser formado, el entender, el mover del espíritu, el entender, hasta el manejo de Dios, en muchas veces, en cómo no usa, porque puede que Dios, te use de una manera hoy, puede que Dios, te use de una manera mañana, puede que Dios, te use, Dios habla de su multiforme gracia, o sea, que hay una multiforme gracia, de Dios en nuestra vida, para manifestarse, o Dios se puede manifestar, de una manera y mañana de otra, Dios no se encasilla, por lo tanto, la formación es tan importante, y ahora, eso toma sentido, lo que la Biblia habla, de la escuela de profetas, no era que se le daba la profecía, el don de profecía, era que gente con llamado, y ministerio, eran formados, para qué, para saber qué hacer, cómo ministrar el don que tú tienes, cómo comportarte, o sea, la gente que tiene ministerio, y son soberbios, orgullosos, prepotentes, altivos, porque no han sido formados, el hombre que es formado, cuando ve el ministerio grande, y se ve en el púlpito, y se ve allá, arriba, en eminencia, es un hombre que se mantiene, humilde, ¿sabe por qué? porque sabe que eso fue, basado a lágrimas, y sudor de sangre, cuando un hombre de Dios, ha sido quebrantado, en el proceso, es un hombre que es, muy difícil, de tener altivez, porque sabe, de dónde viene, sabe, lo que le pasó, sabe, que tremendo, y qué precio, tuvo que pagar, sabe que eso no fue gratis, y yo entendí, que cada proceso, oiganme bien, cada proceso, cada levantamiento, cada crítica, cada calumnia, cada humillación, era parte del proceso, la Biblia dice, en Járatas capítulo 4, versículo 1, dice que, el niño, aunque es heredero de todo, está bajo tutores y curadores, hasta el día señalado por el padre, o sea que, aunque usted posee don, en el ministerio llamado, aunque usted, ay Dios eterno, va a ser el reemplazo de Lidia y Eliseo, oh Dios del cielo, aunque usted va a ser, el pastor más grande, de la historia, aunque usted va a ser, el hombre de Dios, que va a encender fuego, y va a hacer que, fuego desciende, y los ciegos van a ver, y los mudos van a hablar, usted tiene que entender, que su carácter, tiene que ser trabajado, y que usted tiene que mantenerse humilde, y que usted tiene que mantenerse, agarrado de Dios, eso es vital, el conocimiento de Dios, el ser formado en Dios, el poder descifrar, como Dios se mueve, en varios aspectos, en la vida de usted, y en la vida de otros, o sea, es tan importante, que no importa, como Dios lo va a llevar, en un ministerio grande, hay cosas que tienen que ser trabajadas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, las estructuras de nuestro pasado, la crianza que nos dieron, eso incide mucho, los fracasos que tuvimos, los daños que tuvimos estructurales, por el entorno, eso va a influenciar, y es por eso, la formación, la sanidad, es un equilibrio emocional, en el hombre y la mujer de Dios, el fortalecernos, en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la oferta, en medio de la necesidad, en medio, es tan grande, que el hombre y la mujer de Dios, no pueden tener necesidad, pueden tener falta de cosas, pero no necesidad, el hombre y la mujer de Dios, la única necesidad, que deben de tener, es la presencia de Dios, lo demás, me hace falta, por eso la Biblia dice, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás, será añadido, el hombre y la mujer de Dios, no pueden tener necesidad, me hacen falta cosas, pero no necesito nada, aquí, yo le dito al Señor, como dice David, como el siervo, brama por la corriente, de las aguas, así clama, por Dios, el alma mía, sé que el hombre de Dios, óyeme bien, la mujer de Dios, desde que tiene necesidad, de cosas, ahí mismo, ya está vencido, porque las tinieblas, le van a ofertar, aquellas cosas, que necesita, él, hace que todo, tenga sentido, por lo tanto, el hombre, la mujer de Dios, debe de enfocarse, en el llamado, en la preparación, en lo que Dios, ha puesto en ello, ser formado, trabajado, ser equilibrado, emocionalmente, ser preparado, para esos momentos, difíciles, que se van a presentar, ser un hombre de Dios, que Dios lo ha llamado, y lo mandó a un campito, a pastorear, y ahí nadie se convierte, y tiene tres hermanitos, dos hermanitas, que ya están más para allá, que están para acá, un hermanito, que está, medio trulac, que la mente ya, la tiene divariando, y dos muchachitos, o tres, pero ese hombre, sabe que Dios le habló, permanece ahí, oígame bien, pero yo quiero decirle, que en ese momento, de ese proceso, no podemos distraernos, porque hay veces, que hay hombres de Dios, que están en ese proceso, y están pensando tanto, en la gente, que no se ha convertido, en vez de pensar, en lo que el Espíritu Santo, tiene que añadir, y yo creo que cuando nosotros, cambiamos la óptica, cosas grandes suceden, uno tiene que dejar, de estar mirando, la gente que se está convirtiendo, no se está convirtiendo, y uno tiene que comenzar a ver, que es lo que el Espíritu Santo, está haciendo, y entrar a ese mover del Espíritu, para que el Espíritu Santo, comience a moverse, grandemente, y cosas grandes sucedan, yo creo, en el liderazgo espiritual, creo en el liderazgo, formado por Dios, yo recomiendo un libro, para las mujeres cristianas, con ministerio, Mujer sujeta al Espíritu, tremendo, porque habla mucho, del matrimonio, pero habla, de la, como el carácter, de una mujer, debe ser sujeta a Dios, pero también quiero, recomendar un libro, a los hombres, y es como nosotros, entender el propósito de Dios, en nuestras vidas, y es un libro, que se llama, Pásame el otro ladrillo, de Charles Swindle, lo voy a poner también aquí, cada uno de las portadas, lo voy a poner aquí, para que usted, se prepare, y entienda la estructura, ese libro de Charles Swindle, habla de la, de Nemia, de cuál es la actitud, que el hombre de Dios, tenía que tener, para construir, y ser, y no ser, distraído, por la opinión de los hombres, y mantenerse unido, a la visión, amén, que pasa, es importante, en nosotros, el ministerio, pasé momentos difíciles, no le puedo negar, lloré muchísimo, muchas veces decía, el Señor, por qué la vida es injusta, conmigo, y el Señor me decía, mantente tranquilo, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando, comenzamos la obra, solamente yo, mi esposa, y mis hijos, y, y mi hermano Benito, de Jesús, que Dios lo bendiga, donde esté, que fue fundador, de la iglesia, y, y mi hermano Henry, y a veces, yo llegaba a la iglesia, con mis hijos, y nadie iba, y permanecíamos ahí, yo recuerdo, que un día le dije, Señor, pero, y qué es lo que está pasando, y me dijo, y, y yo llame gente, yo te llame fue a ti, a lo que yo te dije, olvídate del resto, pero el Señor no viene gente, pero yo te quiero aquí a ti, adórame tú, yo quiero oír tu adoración, no la del otro, es la que, la que está aquí, es la que yo quiero escuchar, y yo comencé a adorar a Dios, y yo recuerdo, que, eh, comencé a orar, yo iba todos los días, a orar a la iglesia, me pasaba el día entero, orando ahí, orando, eh, comencé a hacer algunas locuras, eh, espirituales, pero eso se lo voy a hablar, en otro video, de cómo la iglesia, comenzó a crecer, con unas locuras, en el espíritu, que yo comencé a hacer, o sea que, en el capítulo 2, de este tiempo, le voy a hablar, eh, qué cosas comencé a hacer, para que la iglesia, creciera, amén, y, y qué cosas, nuestra iglesia debe hacer ahora, para que siga creciendo, eh, y qué cosas también, han estado ocurriendo, para que la iglesia se detenga, en el crecimiento, qué cosas detienen, para que la iglesia, crezca, y qué cosas hay que hacer, para que la iglesia, eh, pueda, eh, continuarse adelante, y crecer en medio, del proceso, Dios te bendiga, la paz del Señor esté contigo, grandemente, y espero que este momento, haya sido de edificación, para nosotros, para todos nosotros, Dios bendiga. de la iglesia,